Música Hoy estamos muy contentos porque estamos cumpliendo un gran reto que es el mejoramiento de los ambientes escolares Hemos estado en la vereda El Jardín, en el municipio de Apía y en la sede El Caimal, en el municipio de La Celia inaugurando estos dos mejoramientos de escuelas rurales El señor gobernador gestionó ante FINDETER una inversión por 300 millones de pesos en estas dos sedes educativas Nos deja muy contentos que en las veredas rizaraldenses los mejoramientos a las sedes educativas son una realidad que los niños la disfruten por una mejor educación Y agradezco al gobernador que nos hizo este lado de estudio que quedó mucho mejor para nosotros aprender y que el profesor nos enseñe y un mejor lugar de estudio, gracias ¡Gracias! ¡Gracias!